Buenos días, 8 en punto de la mañana. Durante la noche, esta madrugada, la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá realizó un trabajo relámpago para reparar un tubo de agua averiado en la Carrera Quinta, junto al Parque Nacional, originando el desperdicio de miles de litros de líquido en plena crisis por el fenómeno del niño. El daño en uno de los tubos madre que abastece de agua a un millón y medio de bogotanos y que se rompió el pasado sábado ya fue solucionado. La ruptura se presentó a la altura de la Carrera Quinta en el Parque Nacional, lo que causó levantamientos en las losas del sector, inundación en algunas casetas comerciales y deslizamiento de piedras. Ayer vinieron las personas del acueducto, cerraron eso y cerraron la válvula que queda al lado de esa caseta, que estaba inundada. El sábado, como a las 2, 3 de la tarde, totió y empezó a regarse agua. Llamaron al acueducto y vino y miró y se fue. Pero fue mucho de los litros que derramó día y noche. Se explotó ese tubo del agua y había bastante desperdicio desde el sábado. Nosotros llamamos, pero nadie venía. Personal del acueducto de Bogotá trabajó durante la madrugada para solucionar el problema y evitar que más litros del preciado líquido se siguieran desperdiciando. El fin de semana, habitantes del norte de la capital sufrieron cortes intermitentes debido a este daño y a las obras del deprimido de la calle 91 con carrera novena.